Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y el firmamento y las estrellas fin, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su sedil, y corazón en toda esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial, y corazón en toda esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuando recuerdo, el amor sublime, que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús, que por salvarme vino, y en una cruz, sufrió por mí, murió, y corazón en toda esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuando el Señor, me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo resplendor, le alabaré, cantando la grandeza, y corazón en toda esta canción, cuán grande es él, 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 cuán grande es él Gracias por ver el video.